O sea, aquí vamos a ver ya literalmente este weón de ver infinitas, pero infinitas películas, así que aquí tenemos las tres peores películas del 2021, a ver, ¿qué encontramos? ¿Bien, Paige? ¿Jordan? 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 ¿Adrien? ¿Qué? 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 ¿Qué piensan que están haciendo? Todavía ni me la creo lo que estoy viendo. Terrible, terrible todo, pobre Paige. Paige queda como una cornuda frente a todo el mundo, lo que hace que pierda muchísimos seguidores. Sí, claro. No, no tiene sentido. Nadie perdería seguidores por eso, al contrario, sumaría porque todos van a querer ir a ver cómo sigue el escándalo, como cuando se sube, van de cargar y la china. Pero bueno, en esta película pasan cosas raras con las redes, como en esta parte donde se ve que el celular está apagado, pero ella ni bien lo agarra, empieza a transmitir un video en esto, que es raro, pero no tan raro, como el doblaje, porque a Netflix se le ocurrió la brillante idea de ponerle doblaje argentino y es lo mejor de la película. ¿Qué carajo estás haciendo? Me parece que me re equivoqué. Ella, de banco a muerte. Boludo. ¿Posta? Es un majón lo que te pasó. ¡Me re gusta esta mina! Sí, mamá, era copada. ¿Aniston te dejó, bro? ¿Qué bajón, bro? Sí, bro. ¡Mala mía, bro! ¡Porro! Ya fue. ¡Loco, ya fue! ¡Oh, puta madre! Las empanadas. Cuestión que peyes. Uy, lo digo. No, no, me equivoqué, pero algo me estoy mal. Para viajar por todo el mundo. ¿Cómo que hice? Las empanadas. Ahí está, ahí está. Uy, no te puedo creer, nunca había escuchado, nunca había escuchado el doblaje argentino. O sea, de verdad que hubiese esperado algo peor y la verdad no me voy tan decepcionado. Creo que bien, me gusta. Pero rara la película, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo? El exacto es lo que dijo el weón. Es como imposible que te bajen la cantidad de suscriptores porque te engañan. De hecho, creo que la única razón real, o sea, no sé, mira. O sea, hay dos razones que creo que porque bajan la cantidad de suscriptores o baja como la actividad de una cuenta. Obviamente la actividad porque cuando la gente deja de subir cosas, es obvio. Pero segundo, creo que cuando una mujer que consiguió gran parte de sus seguidores a través de fotos en bikini o como mostrando, qué sé yo, su cuerpo, ese tipo de cosas, no hay un contenido más sólido detrás, ella cuando muestra a su novio nuevo, se le va a la vez la red. Y ahí como que caen, según yo eso pasa. Como que muchas amigas me han dicho como... Y ni siquiera amigas que comparten cosas así tipo... Como de cuerpo en realidad. Parece que es como en general. Como que una mujer dice... Oh, mira, una foto con mi novio. ¡Pah! No, qué mal. Cuestión que Paige está re mal. No solo porque le acabó el novio, no solo porque perdió seguidores, sino porque además perdió sus sponsors. Oh, puta madre. Tomá. Y recuerda que Jordan antes de ser novio de Paige era un boludo. Fue ella la que lo volvió popular. Entonces apuesta con su mejor amiga a que puede volver popular a cualquier chico de la escuela. Está perfecto, justificado todo. Entonces eligen al más raro de todos. Cameron. Es un desastre. Raro, creído, antisocial. Vaya. Eres Cameron, un renegado que cree que son todos unos boludos menos él. Vos sos un... ¿La fuente de la verdad en un mundo de mierda? Sí. De nada. Un boludo. Y además tiene la posibilidad de que el dinero no sirve para nada. No necesito mucha plata para sobrevivir. Para viajar por todo el mundo, sacar muchas fotos. No, pero este pibe es muy pelotudo. Lo hizo. Sí, se necesita bastante plata para viajar por el mundo y pide mierda. La cosa es que Paige se acerca a él para convertirlo poco a poco en el más popular de la escuela. Lo que no saben es que se van a terminar enamorando. Está tan bien pensada la historia. Una tarde se tiran mierda de caballo, otra tarde cantan en un karaoke, otra tarde le sacan fotos extraños, otra tarde andan a caballo y una noche ahora una fiesta con temática de los años 20. Porque acá los adolescentes son fanáticos de los años 20. Que es todo lo contrario a la vida real, claro que sí. Y después de eso viene la escena típica de estas películas. El cambio de look para que Cameron pase de ser un renegado a un papucho. Necesito eso. Cuestión que los dos se enamoran y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal. Porque Paige se entera que la que organizó todo el escándalo de ella enterándose en vivo de lo cornuda que es fue su mejor amiga. No, amiga. Y esta mina, para demostrar que es la más forra entre las forras, le cuenta todo, todo lo de la apuesta a Cameron. Fue antes, antes de... ¿Soy una apuesta? No, Cameron. No, soy una puta apuesta. ¡Ese es Cameron! ¿El hueón con el pelo largo? Ah, no, listo. ¿En serio? ¿Mish? ¿Qué tal? ¿El hueón quedó terrible bien? ¡Oh, puta madre! Vayanse a la mierda. Y acá se pudre la momia mal, mal. Al final, Chuabechito tenía razón. Las mentiras. Chuabechito, Chuabechito. Siempre terminan mal. Finalmente llega el clima de la película, el mismo clima de todas estas películas de mierda. El baile de graduación. Sí, el baile de graduación. El que hace el conductor de la fiesta es el Scream, el que se ree como un pelotudo. También actuó en la película original, porque Alguien como él es una remake de Alguien como tú de 1999, que trata de lo mismo, pero el que hace la apuesta es el chabón y la apostada es la mina. Y la mina protagonista en la película original es la madre de la protagonista en la remake. Datazo cinéfilo. Datazo. Datazo. La cosa es que en la mitad de graduación, Page se da cuenta que está mal ser una mentirosa y promete no mentir más. Y parecía que se iba a volver sola en la casa, pero, pero, pero... Camerón llega a caballo. Camerón. Sí, llega a demostrarnos que no importa que tu novia te haya usado para hacer una apuesta. Lo más importante es el amor. El amor es de lo sexual. Siguiente... Camerón, grande Camerón. ...que te suscribas. Este momento de mierda. Oye. Sí que si estás viendo esto. Oye, a mí me gustó la película. O sea, como que es simple y si de verdad tienen momentos bonitos, aunque haya sido una apuesta, como que uno empieza a sentir, quizás, claro, empezó mal, pero empieza a sentir que, oye, bien, tipo, hay onda. Como que lo que se siente, aunque haya empezado por una tontera, lo que se siente igual puede ser. Ah, puede ser. Grande Camerón. Bien. Bien ahí, Camerón. Todavía tienes la verdad entre tus... Entre todo lo que tú dices real, bien. Sigue siendo un boludo, pero bien. Buen corazón. Bien, Camerón. Un like para ti. ...una suscribida al canal, y una me gusteada, y una compartida, y una retuiteada, y una reseguida, y seguidme en Twitter que tengo... El medio baile que se mandan. ...que tengo Instagram. Ahora sí. ¿Mira? Ah, llega el otro. ¡Uh! Si hay algo que no necesitaba el mundo, era una pandemia y una remake de mi pobre... Sí, eso me sentílo. Si no saben qué carajo es mi pobre angelito, les dejo un video... Ah, no vengan. ¡Mamá! Max, por favor, no eres la única persona en este hogar, cariño. Quiero que yo lo hubiera. No. Entonces se va a ver televisión en el auto y se queda dormido ahí. La cagada es que justo a la mañana siguiente, la familia viajaba a Japón a pasar la Navidad. Y la cagada más cagada es que por el error de la aerolínea, la familia quedó dividida en dos aviones. Un tono con ti. Simplemente diciendo que me has puesto en un viaje diferente a mis hijos. Entonces la cagada más cagada, madre de todas las cagadas, es que la familia se va y Max se queda ahí, solo en casa. Por otro lado, tenemos la historia de Jeff y Pam. Y si a ella le ven cara conocida es porque vieron The Office. Es Eirin. Pero bueno, la cosa es que ellos por problemas económicos tienen que vender la casa. Y no quieren vender la casa porque quieren mucho su casa. Y se estarán preguntando ustedes cómo carajo se unen las historias. ¿Qué tiene que ver? Bueno, una tarde Pam y Jeff tienen la casa abierta para que posibles compradores entren a verla. Max entra porque se estaba meando y medio que se pelea con Jeff porque Jeff es un grandote boludo que se pelea con los nenes. Entonces en venganza, Max se roba una de sus muñecas de colección. Y se estarán preguntando qué carajo tiene que ver esto con mi pobre angelito. Bueno, resulta que Jeff descubre que sus muñecas valen bocha de guita y que con esa guita pueden quedarse con la casa. Porque recuerden, ellos quieren mucho su casa. Entonces va a lo de Max a buscar la muñeca robada y se desayuna con que la familia no está. Entonces se meten de forma ilegal y dicen algo en voz alta que confunde al pequeño Max. Ellos están hablando del muñeco, pero Max cree que están hablando de la corrupción. Todo se hubiese solucionado hablando, pero la película se esfuerza mucho para que eso no pase. Así como también se esfuerza mucho para darle coherencia a esta historia estando en el 2021. Tranquilamente la madre en Japón podría llamar por teléfono al hijo. Pero justo no hay internet, pero justo no tienen celular, pero justo en la casa no tienen teléfono fijo. Y justo no ponen los vecinos porque se acaban de mudar. ¡Qué justo! Ah bueno, eso es ridículo, o sea... Y todo esto sin contar que un avión no despegaría sin avisar 20 veces por hartoparlantes que falta un pasajero. Y más siendo menor, le avisarían a los padres. Pero bueno, todo esto se da para que la historia funcione. No sé por qué siempre están tratando de rematar los clásicos. Lo más rescatable que tiene esta película es que transcurre en el mismo universo que el original. Y esto lo sabemos porque aparece él. Ah, 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 ah. Él es Buzz, el hermano más grande de Kevin, que ahora trabaja de policía y en un momento menciona lo que le pasó a su hermano años atrás. Cuando era un niño, mi familia fue a vacaciones. Hablamos a mi pequeño hermano Kevin. Dos. No, 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 yo pensé que era... Pensé que era el... No, pensé que era otro personaje, no el hermano chico. Pensé que era todos los personajes de la película anterior. O sea, no el hermano. Eso está buenísimo. Para protegerse el pequeño hermano... Eso está buenísimo. ...y cuando Jeff y Pan entran, caen en todas. Hay dos que me parecen sumamente peligrosas. Cuando le dispara a Dardos... Oh, mira los Dardos. O sea, si le llegaba a dar en los ojos, la podría haber dejado ciega. Y cuando Max tira pesas con la máquina de correr. Eso la pudo haber matado. Max pudo haber terminado traumado de por vida en una institución de menores. Por suerte no pasó. ¿Qué? Es un marido de Navidad. Pero no hay arma más poderosa que la palabra. Porque cuando finalmente pueden conversar... ¿Está disparando bolas de pool? El que robaste de nuestra casa. El chico con el malo rato. El chico malo. ¿Eso? No lo robé. La conchada. Max no se había robado nada. Todo fue una confusión bien confusa. Si hubiesen charlado antes, esto no hubiese pasado. Por suerte, terminó todo bien. No, me lo di. ¿Qué es usted? No, casi se mueran los tres. Tremendo plot twist hubiese sido ese. Bueno, zafaron. Por suerte, terminó todo bien. No, la casa está hecha mierda. Esa es una explana muy razonable. Oh, puta madre. Ah, sí. La casa está hecha remilberga. Afortunadamente, esto es Londres. Y nadie piensa mal de nadie. A la mamá de Max no le resultó para nada raro que dos vecinos se hayan metido a robar la casa y la hayan destrozado todo. Al contrario, le cae re bien. Yo siempre pensaba que la casa podría haber hecho con un pequeño remodelamiento. Y el otro día cenan todos juntos, recontentos. Estoy contento, está bonita. Espíritu narideño. Última película, Venom. Hijo de mil puta. Privily en el universo de Venom, unos mocos negros llenaron a la tierra con el objetivo de invadirla. Uno de los mocos se metió en el cuerpo de Tom Hardy y gracias a Tom Hardy, el moco aprendió que hay que ser bueno, nunca malo. Y así defendió la tierra de los mocos malos y se quedó viviendo en el cuerpo de Tom Hardy. Pero la historia sigue. Tom Hardy y Venom siguen viviendo juntos y protagonizando la comedia de parejas y disparejas más divertidas del cine. Responsibilidad. ¿Qué está pasando? ¡Dios mío! ¡Fuego! Todo esto Tom sigue trabajando y de periodista. Entonces va a hacerle una entrevista. A ver, igual hay que reconocer que actuar de Venom, o sea, el trabajo que ha tenido Tom Hardy, actor de Venom, que de hecho salió en la... cuando fue esta película de Spider-Man, No Way Home, hay uno post crédito donde incluyen a Venom, de hecho en el multiverso de... en el UCM, en el universidad cinematográfico de Marvel. Y bueno, para ser Venom, esta relación que tiene como entre el Venom y él es muy difícil. O sea, porque es como una relación como de Deadpool, pero de dos. Entonces, yo creo que actuar como Venom, hacer una buena película de Venom, es muy, muy difícil. Así que la verdad, igual, como que escuché pésimas críticas de esta película, pero creo que el desafío es súper complicado y dentro de todo no lo han hecho mal. Está Woody Harlinson, un asesino serial que cayó preso y sólo quiere hablar con Tom Hardy. ¿Por qué? Porque se me canta el culo. ¿Por qué me? Me gusta. Cuestión que Woody quiere que Tom publique un poema en el diario para que lo lea a esta chica. ¿Quieren saber quién carajos es esta chica? Sí, obvio. Obvio. Es la novia de Woody Harlinson y que tiene el poder de gritar muy, pero muy fuerte. ¿Y Carnage? ¿Dónde está Carnage? Tranquilos, que ya está por aparecer. Cuestión que cuando Tom Hardy va a visitar a Woody Harlinson ve varios dibujos en las paredes de su celda, entonces Venom las recuerda, las dibuja con su poder de dibujar y así Tom Hardy descubre dónde están enterrados todos los que mató a Woody Harlinson. Por eso Woody Harlinson es condenado a muerte y está rejiente. Imagínate, lo condenaron a muerte y lo muerda Tom Hardy. A todo esto, la convivencia entre Tom y Venom no va bien porque Venom quiere matar gente y Tom Hardy no lo deja. Entonces, se separan y vemos a Venom como nunca nos interesó ver, en una fiesta. ¡I love you! ¡I love you too! ¿Y Carnage? ¿Dónde está Carnage? Bueno, ahora sí, Carnage, porque la mordida de Tom Hardy hizo que se le pasara un poco el simbionte a Woody Harlinson. Y así, sin mucha más explicación que esa y a los 40 minutos de película en una película que dura hora y media aparece, suspenso, aparece él. Carnage. Ahí sí que nos fuimos a la mierda. Es una masacre bien masacrada. De la masacrada se va a buscar a la novia, la que grita. Porque sí, Carnage tiene el poder de hackear computadoras. La va a buscar, la encuentra y se van a casar. A todo esto, la ex novia de Tom Hardy va a buscar a Venom que está en el cuerpo de una señora y después, en el cuerpo de la ex, lo va a buscar a Tom Hardy y así Tom Hardy va a buscar a Carnage. El 80% de esta película es de personajes yendo a buscar a otros personajes. Porque además, Carnage sigue enojado con Tom Hardy, entonces la novia, la chica que grita, va a buscar a la ex de Tom Hardy y después va a buscar al novio de la ex de Tom Hardy y los toma de rehén. Todo para que Tom Hardy los vaya a buscar. Y también hay un policía que va a buscar a Carnage. Las cosas que todos se encuentran en la iglesia para tener la batallona super final. Carnage y la chica que grita contra Venom, la ex de Tom Hardy, el actual de la ex de Tom Hardy y el policía. Igual eran 4 versus 2. Dos momentos destacables de la pelea. Uno, donde el actual de la ex de Tom Hardy, que es un tipo común y corriente, no tiene nada que hacer ahí, se mete en la pelea a tirarle fuego a Carnage. Y otro, donde Carnage se revela ante Woody Harlandson. Ahí Venom y Tom Hardy que están atrapados abajo de unos escombros se dan cuenta que solo le pueden ganar a Carnage gracias al amor. Al amor de un hombre con su simbionte. Y así Venom se morfa a Carnage y después se morfa a Woody Harlandson y así, sin haber hecho casi nada, Carnage muere. No esperaba nada de esta película y aún así logró decepcionarme. Ah, también pone la chica que grita dejando un gran interrogante ¿Para qué carajo la metieron en la película? Y una cosa más, el policía en un momento queda medio knockout pero le brillan los ojos. Posiblemente se le haya metido un simbionte. La película termina con Verón y Tom Hardy amigados pero prófugos de la justicia y acá viene lo peor de todo. Porque en un momento están en la cama de un hotel y pasa esto. Cambian de habitación y cuando van a ver la tele están pasando la última escena de Spider-Man 2 cuando develan que Tom Holland es Spider-Man no justifica mucho ni cómo ni para qué saltaron de un universo pero dejo un poco claro que esta película se hizo solo para justificar la unión de Venus en el universo de Marvel. Lo que significa que capaz que Karna sigue vivo en ese universo. Lo que significa que capaz que la chica que grita también sigue viva. Lo que significa que capaz que al policía no se le metió un simbionte. Lo que significa que con esta escena se desestima todo lo que pasó en la película. O sea, al pedo la película. Vayanse a la mierda. Estas fueron las 30 películas. No, 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 no. O sea, no, po. A ver. En el multiverso... No, no, porque lo entendió mal. Porque, bueno, porque aquí no estaba la otra película. Pero finalmente ¿qué fue lo que ocurrió? Fue que cuando llamaron por el multiverso a todos los que conocían a Peter Parker lo llevaron a este multiverso pero lo que sí en realidad era toda esta película se basó en hacer como una película pero en realidad era para que pasara esto y que dejara un pequeño simbionte que quedó en el UCM y que obviamente va a aparecer en algún minuto allá. O sea, aparece en el mismo lugar. No, la verdad es que no te pierdes de nada. No te pierdes de nada. Las del 20 a 21 resumidas y no más. Así no más. Aunque la peor, la peor película es otra. Una que se filmó en 1984 pero se estrenó recién ahora. Por eso le voy a dedicar un video aparte. 1984 ¿Y se estrenó ahora? Así que suscríbete para verlo ni bien sale porque capaz que sale mañana o pasado mañana. Lo importante es que no te... New York Ninja Ya, sí, parece que la tengo también. Aún no ve la 3 de Spider-Man vela pero en realidad esto es como son cosas paralelas que pasan que nos van influyendo por ahora en la historia real pero eso sí es una de las poscréditos de la película pero tenés que ver la última de Spider-Man tenés que ir a verla o bajarla y verla nomás así como para verla nomás. De hecho yo tengo que hacer lo mismo con un millón de películas más. Sí. Oye, buena igual. Me gustó esta... Igual me gustó más el video anterior. No, no, bien. Te lo resumo así nomás. Gracias sin hacerle caso a mi tía Marta. Máquina. Crack. Pégale una suscribida al canal. Pégale una suscribida al canal. Amigas y amigas. ¡Gracias!